Se ha incrementado el flujo de visitantes, eso es real. Creo que los resultados se están viendo. Nosotros para el 20 de julio, que fue el Día del Amigo, tuvimos un gran trabajo, todos los trabajadores de seguridad privados en los barrios, condominios, edificios, consorcios y demás, hicieron una gran labor para disuadir toda esta juntada, fiestas y demás que se venían promoviendo. Hoy los compañeros y compañeras se sienten desbordados por la cantidad de sanciones internas que tienen en los barrios, esa es la realidad, y la presión que existe del trabajador. Cuando a mí me dicen, ¿y por qué no denuncia el trabajador? El trabajador llama a su gremio, nosotros alertamos a la empresa lo que está pasando para que nos dé la información y poder actuar con el COE. Y la empresa dice, si viene el COE, tengo que agarrar todo e irme, quedan los 20, 30 trabajadores en la calle. Y ahí empezamos a ver que había mucha presión de los consorcios y demás, propietarios que le decían, vienen y te vas. Las flexibilizaciones que se van realizando nos van llevando a mayores roces con los propietarios y eso pone en riesgo las fuentes de trabajo algunas veces. ¿Esto ocurre en todos los barrios privados? No, nosotros estimamos, hay unos 210 barrios registrados que venimos trabajando con información. Puedo decirle que unos puntos ahí a la mitad estamos casi justos. El 50% acata de manera permanente todas las restricciones, flexibilizaciones y cumple ordenadamente y cabalmente todas las obligaciones que tenemos los argentinos en esta pandemia. Hay un resto que no. Y se empiezan a ver en esos barrios urbanizaciones más jóvenes. ¿No fue entonces algo nuevo para ustedes lo que ocurrió hoy en el country Cañuelas? No, no, estamos esperando que salga la realidad. Y la realidad que debe haber 3, 4, 5 barrios privados en esa circunstancia. Mientras el gremio de vigiladores advirtió que por el día del amigo hubo festejos fuera de las normativas. Desde la Cámara de Barrios Privados aseguraron que las disposiciones sanitarias se cumplen, aunque puede haber casos aislados. A mi entender, en términos generales, no. Puede haber un tibio, tibio relajamiento producto del exceso en el tiempo que estamos viviendo toda esta situación. Pero en realidad, todas las guardias vienen trabajando con el control de temperatura, tienen barbijo, se les provee todos los elementos necesarios. Y obviamente que todos los integrantes de la Fuerza de Seguridad Privada son como auxiliares de los entes de seguridad, con lo cual se tienen que alinear estrictamente a todas las resoluciones que baje el COE, que baje el Ministro de Seguridad o quien fuere. Puede haber gente, sí, que quiera festejar su cumpleaños natural por tanto tiempo que estamos en este escenario, pero puede ser algo muy mínimo. Creo que es despreciable a la realidad que estamos viviendo, si no, remitámonos a los hechos, si bien ayer surgió un tema delicado, pero es el único creo que ha surgido dentro de todos los 200 y algo de urbanizaciones cerradas que hay en Córdoba provincia. ¿Hubo algún tipo de relajamiento en el cumplimiento de estas disposiciones? No podría opinar específicamente en este country porque no hemos tenido contacto y esto es muy incipiente, no hemos hablado con ellos. Yo creería que no, porque en realidad las líneas generales que venimos hablando es de tratar de mantener todas las normas y todo lo que nos vienen diciendo los distintos órganos al respecto.